¡Suscríbete al canal! En indignación, hoy en día los habitantes de Tetela de Ocampo, en la boscosa Sierra Poblana, se dicen dispuestos a defender sus recursos naturales en contra de uno de los hombres más poderosos en México y en América Latina, Carlos Slim. Leonardo Torija estuvo allí. Los habitantes de Tetela de Ocampo, municipio enclavado en la Sierra Norte de Puebla, continúan organizándose para evitar que la minera Frisco, propiedad del multimillonario Carlos Slim, sigue explorando las montañas con el objetivo de fundar una nueva mina y extraer oro a cielo abierto. Para ello, llevaron a cabo un foro denominado Cielo Abierto Cerro Muerto, donde integrantes de la Asociación Tetelas y el Futuro explicaron a la comunidad los efectos negativos que generará la mina en caso de establecerse en el Cerro Espejeras. De acuerdo a los estudios realizados por especialistas de la UAP y de la UNAM, si Frisco se establece en Tetela de Ocampo, devastará el ecosistema donde existen 40 especies endémicas con grandes toneladas de dinamita, generará un boquete del tamaño del Estadio Azteca, cavará 25 pozos de agua, contribuyendo a la escasez del vital líquido, invadirá las cumbres serranas con maquinaria pesada y con cianuro afectará el subsuelo. Incluso, el presidente de la Asociación Pro San Luis Ecológico, Sergio Serrano, mostró y explicó los daños que desde hace 17 años ocasiona la minera San Javier en la población Cerro de San Pedro, donde ya contaminó los mantos acuíferos y sigue desplazando a la comunidad, en su mayoría integrada por personas con enfermedades generadas por sus químicos. Además, el doctor en Derecho de la UNAM, Jorge Peláez, habló en torno a la necesidad de aprobar una nueva ley minera en el país, ya que la actual concede concesiones por 50 años, sin determinar si son para exploración o explotación, otorga el uso de preferente del agua, simula la iniciativa preferente a los pueblos indígenas y prácticamente condona impuestos a los particulares. Por lo anterior, el abogado aseveró que ya trabaja una nueva ley minera con diversas organizaciones no gubernamentales, que contempla una consulta con absolutamente toda la comunidad, es decir, una licencia social para que los proyectos mineros se aprueben. De lo contrario, no se podrá otorgar un permiso. Las asignaciones y prórrogas de concesiones también deberán contar con el aval de la gente. La minería dejará de ser una actividad preferente y no permitirá, por ningún motivo, la minería de Tahuas y el Obierto. A parte de oriéndos de Tetela de Ocampo, en la asamblea también participó gente de Huitzilán, Coetzalán, Xochitlán, Sautla e Ixtacamactitlán, quienes a toda costa reprobaron el proyecto y aseguraron no permitirán que se consume el ecocidio. Señoras y señores, yo les pregunto, ¿tendremos los suficientes pantalones para defender nuestro derecho? ¡Sí! Pues adelante, señoras y señores, vamos a unirnos más, vamos a invitar a todos los pueblos alrededores y los pueblos de la sierra, así como también Ixtacamactitlán, que defienda su derecho, no por un presidente que los vendió y a hoy tienen ese gran problema. ¡No a la mina! ¡No a la mina! ¡No a la mina! ¡No a la mina! Finalmente, los participantes convocaron a formar un frente nacional contra las empresas mineras y la administración del presidente municipal de Tetela de Ocampo, Marco Antonio Uribe Peña, hizo el compromiso de no otorgar ningún permiso de uso de suelo a frisco. Con base en esta referencia, saludo con gusto en esta noche al señor Germán Romero. Don Germán, muy buenas noches. Es usted presidente de la Asociación Tetela hacia el Futuro. ¿Cómo está? Gracias por esta entrevista para Efecto Financiero. Muy buenas noches. Buenas noches, mi amigo. Muchas gracias por este espacio y esta atención. Muchas gracias. Don Germán, ¿cómo derrotar a uno de los hombres más poderosos en el mundo, como es Carlos Slim? ¿Qué van a hacer? Una muy buena pregunta. Creo que nadie nos la había hecho. Mire, no se trata de derrotarlo. Yo pienso que no se trata de eso. Porque en realidad, él, pues, supongo yo que es un hombre de negocios, por lo que yo he leído por ahí. ¿Cómo lo vamos a derrotar nosotros? Es algo imposible. Yo creo que había, yo pienso que había que recurrir a la sensibilidad de él para pedirle, más que nada para pedirle, que no tiene necesidad de hacer esto. Que llevar a cabo esta empresa, esta explotación minera, es cometer un ecocidio y un genocidio. Porque en realidad, a la organización que represento, Tetela hacia el Futuro, es lo que nos lleva a defender la salud, defender el agua a la que tenemos derecho, y cuidar el ecuentorno. Aquí en Tetela de Ocampo está el patrimonio de muchas familias. Tetela de Ocampo es un paraíso. No tiene necesidad de destruirlo. Entonces, igual tampoco nosotros, o yo no me atrevo a decir cómo derrotarlo, pero sí, muy buena pregunta la suya. No es derrotarse. Esto no es una guerra. Porque nosotros incluso ni estamos contra él, ni estamos contra el gobierno. Solamente estamos defendiendo el derecho que nos asiste. Doctor Germán, ¿por qué luchar contra una empresa que en teoría llevará desarrollo económico, empleo para esa región, ese paraíso, como usted le llama? Mire, luchar contra una empresa minera es necesario porque donde se planta una empresa de este tipo, no hay comunidad que sobreviva. Todo es destrucción. Independientemente del daño ecológico que se le hace al lugar, es necesitar el impacto social, el envenenamiento al agua y es poner en riesgo la producción de una zona agrícola, frutícola y lo que yo le decía, la salud de muchas familias, porque lo que más nos ha indignado a nosotros, después de que la Semarnat les autorizó su manifestación de impacto ambiental en cuanto a la tercera etapa de exploración, es ver el riesgo que estamos corriendo todos porque ellos van a dinamitar la montaña donde están los nacimientos de agua que nos dan servicio a más de 30 mil habitantes. Hasta ahora, ¿cómo calificaría la actuación del gobierno federal en particular quienes tienen que ver con este asunto, con esta exploración de parte de Frisco? Es una situación mucho, muy delicada, pero lo que yo dije hace un rato es cierto. Nos ha indignado el proceder de la Semarnat. Si desde un principio el gobierno federal, como lo sabemos, sobre todo el gobierno panista Fox y Calderón, autorizaron miles de concesiones mineras y la tercera parte del país se destina para la explotación minera, en su mayoría para empresas extranjeras, entonces está corriendo en riesgo todo el país, todo el país, porque esa parte destinada para la megaminería va a afectar al resto del país. No habrá economía, eso es una mentira, no hay desarrollo de ningún sentido, porque los daños son irreversibles. La economía es solamente para ellos. Y vuelvo a su pregunta anterior, el señor Slim ya no tiene necesidad de enriquecerse más, y menos a costa de la salud de muchas familias. Finalmente, don Germán, ¿quiere usted agregar algo más? ¿Qué le diría a Carlos Slim si lo tuviera en frente de usted? Le pido que no haya crueldad de su parte, que haya sensibilidad, que muestre el lado humano de su persona, que no destruya mi tierra, que no destruya, que no envenene a estas familias, que no nos deje sin agua. Don Germán, gracias por esta entrevista desde la Sierra Poblana para Efecto Financiero. Muy buenas noches, gracias otra vez. Gracias a ustedes por la ayuda que nos han dado. Difundanlo, que la sociedad se entere de lo que está pasando.